Pese a lo impecable del reboto en el cruce hacia la zona de resistencia de los 1,36-70, lo cierto es que en el corto plazo me tiene fuera de juego. No sé si el reboto de los últimos días hacia los 1,36-70 forma parte del típico pullback a la clavicular de un duelo de techo con la intención de corregir en los próximos días hacia los 1,33-1,33-50, o bien podría ser que las que desde los últimos días sirvan para coger carrerilla al alza tras la potente vela del jueves de la semana pasada. En el último caso, el stop loss para cualquier posición alcista deberá ser colocado en cierres por debajo de los 1,35-01. Luego, en el corto plazo, cualquier cosa es posible.